Este hincha del Paris Saint Germain se vuelve loco en la celebración tras el golazo de tiro libre de Lionel Messi con el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Es imposible no emocionarte tras un gol de Leo Messi en el último minuto en un partido crucial. Reci, 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 Reci. ¡Suscríbete! Es increíble lo que provoca el genio argentino en los hinchas, en los fans, simplemente Lionel Messi, un mar de emociones lo que le ha pasado a este hincha tras el gol de Leo Messi en el último minuto para darle la victoria al París Saint Germain.